Blue Radio llegó una vez más hasta la vereda San Roque del municipio de Guayabetal. Todo para poder registrar y mostrarle a ustedes, nuestros seguidores, el nuevo derrumbe que se registró en el kilómetro 58 de la vía al llano. Mire, esta parte que ustedes ven, este es el kilómetro 58, y la parte que ustedes ven de tierra negra es el derrumbe viejo que ya había ocurrido semanas atrás. Pero al costado derecho de ustedes, donde ven esa tierra amarilla, fue el derrumbe nuevo que hubo en los últimos días. Parte de este derrumbe fue el día domingo en horas de la noche y el otro fue el día lunes en horas de la tarde, como consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en este sector de Cundinamarca y también en el departamento del Meta. Lo que las autoridades dicen aproximadamente es que el material que cayó fueron cerca de 12.000 metros cúbicos. Con las obras avanzaban muy bien por parte del gobierno nacional y de la concesionaria vial de los Andes, pues ya solamente quedaba aproximadamente unos 50 metros para que se unieran los dos puntos de trabajo, tanto que están en el sentido Bogotá-Villavicencio, al igual que en el sentido Villavicencio-Bogotá. Faltaban solamente 50 metros para que se unieran estos frentes de trabajo, pero este nuevo derrumbe, por supuesto, retrasa las obras y la posibilidad de que la vía sea reabierta. También es importante recordarle a nuestros seguidores que la veeduría ciudadana de la vía al llano recomienda no habilitar esta carretera hasta que no se estabilice la parte de la carretera que se ha visto seriamente afectada por toda la cantidad de material que ha caído desde que se registró la emergencia en la vía al llano. Desde el municipio de Guayabeta, el Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.